Vivas está seguro de que si Casado es el presidente del gobierno, nuestra ciudad estará entre las prioridades del gobierno de la nación. Esta afirmación la ha realizado en una comparecencia entre los medios de comunicación acompañado por los candidatos del PP al Congreso y al Senado. Destacó que se considerarían al puerto y a la frontera como infraestructuras de carácter nacional y que se realizarían importantes inversiones al respecto. Uno es fundamental considerar que tanto la frontera del Tarajal como el puerto son las puertas de España y de Europa, es decir, dos infraestructuras absolutamente estratégicas, no solamente para Ceuta, también para España, también para Europa y en consecuencia llevar a cabo por parte del Estado una acción enérgica en materia de dotaciones y de medios para que estas dos puertas, tanto la frontera como el puerto, sean dos infraestructuras del siglo XXI y al mismo tiempo sean seguras y al mismo tiempo sean eficaces. ¿Eficaces para qué? Eficaces para controlar debidamente la presión inmigratoria, de tal manera que la frontera a estos efectos no esté en el puerto, sino que esté en el Tarajal. En relación a otros asuntos que abordaría el PP si gana los comicios son mejorar el régimen económico y fiscal, el tratamiento de la problemática de los MENA o el incrementar la presencia del Estado en nuestra ciudad. Asimismo, ya a nivel nacional quiso destacar que los populares habían luchado durante el gobierno de Rajoy para acabar con el separatismo catalán con la aplicación del artículo 155. El Partido Popular fue capaz, con la debida responsabilidad, con el debido respaldo y con la ley en la mano y con el soporte del Estado de Derecho, de aplicar el artículo 155 por primera vez en la historia democrática de España, lo que significó cesar al presidente de la Generalitat y a su Consejo de Gobierno y ponerle freno a un ataque frontal contra nuestro orden constitucional. Esto lo hizo el Partido Popular y conviene que se sepa. Y en segundo lugar, en esta polémica que se ha suscitado en torno a qué es España, desde el punto de vista de nuestro modelo de convivencia, el Partido Popular defiende, sin ningún tipo de ambigüedad, sin ningún tipo de matizaciones, la vigencia del artículo segundo de nuestra Constitución. En cuanto a la próxima crisis económica, vino a afirmar que las recetas del Partido Popular siempre habían sacado a nuestro país de la crisis en las que nos había metido el PSOE cuando estaba gobernando. Por último, dijo que las declaraciones del candidato al Senado, Muñoz Zarbona, y que le han costado una demanda por parte del PSOE, son a título personal. Pues mire usted, esta denuncia obedece a unas manifestaciones del señor Muñoz. El señor Muñoz ha dicho públicamente que han sido unas manifestaciones a título particular. Yo subrayo esa cuestión de particular porque usted me pregunta que qué opina el Partido Popular y yo soy el presidente del Partido Popular. Como las manifestaciones han sido a título particular, yo como presidente del Partido Popular tengo que decir que no avalo, que no confirmo y que no opino lo manifestado por el señor Muñoz.